En medio del camino cuaresmal hacia la Pascua, celebramos la Anunciación del Señor. El momento en que se anuncia a María que será la Madre del Hijo de Dios, la Madre de Jesús. Esta escena evangélica y su significado profundo nos muestran a María como colaboradora de Dios en la obra de la salvación humana. Por esta razón y por toda la vida de María, tal cual nos llega a través de los Evangelios, podemos definir la vida y misión de la Virgen de la siguiente manera. María es la compañera y colaboradora permanente de Cristo en toda su obra de redención. Y en este contexto podemos también nosotros, inspirados por este ideal de vida de María, consagrarnos a ella. Consagrarnos a María para llegar a ser, en nuestra propia vida, en nuestro apostolado, en todo lo que hacemos, compañeros y colaboradores de Cristo. Si meditamos a partir de la Escritura, ser compañeros y colaboradores de Cristo implica al menos tres dimensiones o tres actitudes a cultivar. En primer lugar, se trata de llegar a ser un signo de que Dios está con nosotros, de que Dios está en medio de nosotros. Todos podemos llegar a ser un pequeño signo de Dios para nuestros hermanos, un signo de Dios a través de nuestras miradas, de nuestras palabras, de nuestros gestos. En segundo lugar, podemos aprender esa disponibilidad para con Dios y para con nuestros hermanos, de la que nos habla el texto tomada de la carta a los hebreos. Se nos dice que al entrar en este mundo, Cristo dijo, aquí estoy, yo vengo, como está escrito de mí en el libro de la ley, para ser Dios tu voluntad. El aquí estoy de Cristo, esa apertura, esa disponibilidad. Por eso queremos seguirlo a Él, queremos aprender a no escondernos, a no huir de los pedidos de amor, de tiempo, de ternura, de servicio que nos hacen nuestros hermanos. Lo contrario a esta disponibilidad de Cristo es el esconderse de Adán y Eva luego del primer pecado, esconderse de las excusas, esconderse en las comodidades, en lo que asedia nuestra vida, en la pereza espiritual, que no es otra cosa que el cansancio del amor. Y finalmente, llegar a ser compañeros y colaboradores de Cristo implica hacer nuestro el sí de María, que se haga en mí según tu palabra, que se haga en mí según tu voluntad. El sí de María es un sí consciente, meditado, reflexionado, sereno. No hay apuros ni ansiedades en su respuesta. El sí de María es un sí automáticamente libre, libre de caprichos y de pretensiones. No hay en su respuesta segundas intenciones. El sí de María es un sí fiel, un sí que permanece desde la Anunciación hasta la Cruz. En su sí no hay amargas quejas o reclamos. Su sí permanece y es para siempre. Ella es coherente con ese sí, ella es la Virgen Fiel, la Virgo Fidelis. También nosotros queremos ser compañeros y colaboradores de Cristo como María. Por ello, al dar hoy nuestro sí, imploramos de María, la Madre de la Anunciación, que nos ayude a adentrarnos profundamente en su misión, a ser de nosotros servidores del Redentor. ¡Feliz fiesta de la Anunciación para todos ustedes!